hola buenas noches pues termine de hacer los tamales ya están y aquí el supermodelo los va a probar y es que quiere salir para desearles un feliz año les deseamos un feliz año nuevo 1900 2019 un año más y vamos a tener 20 años después de los días vamos a probar los tamales de maría tamales de candy de cacahuate con dulce piloncillo mis consentidos mis favoritos consentidos no quedaron muy dulces verdad que no pero si quedaron bien sabrosos quedaron perfectos de rechupete de rechupete lo recomiendo para este año nuevo y también para los reyes y para reyes con un vasito de leche o con un chocolate bien caliente y busquen mi receta de chocolate de verdad que si hace buen buen chocolate bien espumoso y a mí no me sale así también para personas que que quieran vender tamales o que vendan tamales de carne también preparen estos y van a ver que si les va a gustar a las personas a la gente a la clientela porque en mexico se venden mucho y los hacen de pues yo tengo ahí en mi canal tengo de servilleta también tamales que prepare con las con servilleta y busquenlo así y ahí se van a van a decir como que con servilleta busquenlo y ahí va a estar también son de cacahuate con piloncillo y también de cacahuate que se le revuelve todo a la masa el cacahuate y el piloncillo bueno también busquenlo y estos pues prepárenlos están muy muy deliciosos saludos a todos los suscriptores que tiene maría saludos a los que ya estaban escritos feliz año nuevo feliz navidad felices reyes feliz día del amor de la amistad esto se lo estoy diciendo de por si no lo salió en otro video ay dios jajaja jajaja feliz escorpos feliz día de las madres feliz día del padre y felices fiestas de todo el año y si cocinando con maría hasta la próxima yo también ya les dije ahí todo cuando estaba grabando saludos y muchas bendiciones hasta la próxima adiós suscríbanse y dedito para arriba por favor valórennos a todas las no hablo nada más de mí a todas las que cocinamos de verdad que es una es una un proyecto de todo el día parece que no pero sí cocinando con maría hasta la próxima ay tú pues ya quieres que cortarle un tragón ya me dijiste dos veces bueno bueno adiós suscríbanse bendiciones adiós suscríbanse adiós suscríbanse y ven a Gracias por ver el video